Yo quiero que ustedes compartan conmigo estas ilusiones de que podemos tener un país más seguro, de que podemos tener un país más educado, de que podemos tener un país con más solidaridad y con más justicia social, y de que todavía hay cosas muy inconclusas, cosas en las que estamos muy rezagados, y que Liberación Nacional debe recuperar ese espíritu transformador que lo ha caracterizado siempre. Y ahí ando yo, dando esa pelea por todo Costa Rica, orgullosamente representando a las bases de Liberación Nacional, orgullosamente representando al municipalismo, al movimiento comunal, que sepan que voy a ser un presidente, si ustedes me ayudan, que va a estar identificado con el fortalecimiento de los municipios, con el fortalecimiento de las asociaciones de desarrollo, para que las comunidades dependan cada vez menos del visto bueno de un jerarca de San José, del visto bueno de un ministro o de un presidente ejecutivo, y dependan cada vez más de su propia organización, de sus propios recursos, de sus propias posibilidades. Esa es la motivación que tengo para pelear. Y yo quiero también que ustedes me ayuden a demostrar el próximo 7 de junio algo muy importante. Que me ayuden ahora que se habla de las imposiciones, de que hay una línea oficial. Ustedes me ayuden a demostrar que el Partido Liberación Nacional es un partido que no tiene dueño, que no es un apellido, que no le pertenece a nadie, le pertenece por entero al pueblo de Costa Rica. Y vamos a defender la democracia interna del partido y la democracia costarricense. Porque aquí no se vale que hayan candidatos designados. No se vale. Aquí se vale que sean las bases del partido la que escojan. Y por eso yo, ante los grandes intereses, creo infinitamente más en el poder de la gente. Y ese es el poder al que estamos convocando. El poder de la gente. El poder del pueblo. Del pueblo liberacionista. El poder de la gente.